Hola muy buenas a todos y bienvenidos a este resumen de la primera etapa de la Vuelta al Vidasoa en su 42 edición Una vuelta que tiene este año cuatro, como viene siendo una tónica habitual, cuatro etapas Y hoy pues la primera que normalmente suele ser una etapa de transcurso en el que más bien se decide quién no va a ganar Pero no se pueden abrir grandes diferencias, normalmente suele llegar una llegada bastante masiva al sprint Y bueno, entre los participantes de este año tenemos un total de 21 equipos Entre los que se encuentran dos franceses, un italiano y un belga Y 147 corredores de diferentes nacionalidades Aquí como veis en imágenes se ha hecho un homenaje, un minuto de silencio Y bueno, aquí veis, la etapa de hoy entre Endai e Irún, 125 kilómetros Con dos puertos puntuables y dos metas volantes El primero de los puertos lo encontraríamos más o menos en el kilómetro 6,1 El alto de Gurute, en el que Loicetut pasaría en primer lugar Y después en la meta volante que está situada en el Alcampo, en el kilómetro 11,4 Pasaría en primer lugar John Eizagirre Aquí veis como la carrera está transcurriendo por las carreteras de Astigarraga Había una pequeña manzadilla de algunos corredores con 14 segundos sobre el pelotón Pero rápidamente se habían observido Cabe destacar que durante todo el día apenas ha habido lugar para las escapadas Las máximas diferencias que han podido abrir han dado en torno al minuto Y rápidamente se ponía a tirar el equipo Colpac italiano para reducir esas distancias Aquí estamos a la altura de la Sarte En el que seguimos viendo que había varias intentanas para liberarse de la vigilancia del pelotón Pero un pelotón ancho, con muchos corredores 147 como ya hemos dicho Y ya os decimos que en el día de hoy ha habido constantes ataques Se ha robado a un ritmo muy 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 rápido Una media de 43,2 kilómetros por hora en meta Y aquí les vemos ya en las rampas de Oreo En el que también la diferencia era muy escasa Falta 81 kilómetros 14 segundos En los que también había una avanzadilla de corredores Entre los que se encontraba filtrado Marc Soler Uno de los grandes favoritos para ganar esta vuelta al Vidasoa Lo que pasa que luego ha tenido una caída Y ya creemos que habrá perdido todas sus opciones en la clasificación Así que a lo mejor ahora se empieza a centrar en clasificaciones secundarias Y ahí veis esa pequeña avanzadilla que había de corredores Con corredores del Lizarte, del Seguros Bilbao Alguno también había filtrado del Specialized de Alberto Contador Ahí tirando los rusos del pelotón Y a 15 segundos que aumentaba la ventaja Liderada ese grupo por Marc Soler Como habíamos dicho Daniel Sánchez también que ha estado combativo en el día de hoy Habiendo pasado segundo en el premio de la montaña de Gurute Y va ahí como queriendo enganchar con el primer grupo Y aquí tenemos el pelotón En las rampas de Oreo A la altura de Zumaya Ya ha sido neutralizada la escapada Y ha pasado el pelotón Como vais a ver a continuación Liderado con un ruso que iba atacando fuerte Todo el pelotón agrupado Y ya una vez en las rampas de Neagas Ha habido constantes ataques para disputar el premio de la montaña En el que ha pasado primero nuevamente Loic Setú Seguido de Zate Shilov Y Rabasi Un italiano del equipo Colpac Pero el pelotón ya estaba a 8 segundos Así que tampoco han podido liberar mucho La vigilancia del pelotón A la mínima que había unos corredores que saltaban del pelotón Y abrían un poco de hueco Se ponía a tirar el equipo italiano Y reducía la distancia A la altura de la Sarte Aquí es donde hemos encontrado la escapada Que más lejos ha llegado ¿No? Se podría decir Entre ella Pues ha habido corredores Pues como el propio Marc Soler Como decíamos Luego también Otros corredores del Seguros Bilbao Otros del Café Baquet Dos representantes para el equipo Zirauna También muy activos en el día de hoy Y como os estábamos diciendo antes A la mínima que un grupo de corredores Escapaba con unos metros de distancia Enseguida se ponía el equipo italiano Sobre los papeles al menos Con Davide Martinelli al frente Aunque luego veríamos que acabaría ganando la carrera Yurifilosi Pero bueno Ya veis que en apenas 10 kilómetros A falta de 18,5 kilómetros Esa distancia que tenían de 44 Ese margen que tenían de 44 segundos Se estaba reduciendo Y ya en la variante de Astigarraga Se les estaban echando encima Aquí quedaban los últimos supervivientes De la escapada de hoy Entre ellos Marc Soler Como estamos diciendo que ha sido muy combativo En el día de hoy Aunque al final nos ha llegado el premio Y ahí los italianos nuevamente Liderando el grupo de cabeza En el que han dado una auténtica exhibición En el día de hoy Pues nada Como ahora veréis A falta de un kilómetro Atacó el ganador del día de hoy Yurifilosi Cogiendo unos metros de distancia Que le fueron suficientes Para llegar a meta Pues bastante destacado Entre el grupo Segundo Martinelli Y tercero Ha sido el compañero también Del Colpac Troia Oliveiro El primero de los españoles Ha sido Antonio Angulo Seguido de John Anderinsausti Como primer vasco Loic Chetú También muy activo en el día de hoy En el sexto lugar Joan Berardo Pello Laverría Martín Lestido Cristian Ríos Ahí tenéis la clasificación Del día de hoy De la etapa Y también Vais a ver ahora también Que es la misma La clasificación De De la general Con Con Filosi A la cabeza Seguido de David Martinelli Y Troia Oliviero Ahí también Como nuevamente También el maillot De la regularidad Con 15 puntos Va a ser para Yuri Filosi Seguido de David Martinelli Que mañana portará El maillot En la clasificación De la montaña Loic Chetú Con las dos Esprines que ha ganado De la montaña Se ha puesto en primer lugar Y mañana Llevará ese maillot Portador de topos azules John Izaguirre Que se ha puesto líder De las metas volantes Seguido de Imanol Díaz Que están empatados A puntos 4 puntos Cada uno Y por último John Anderinsausti Ganador de Mejor Euskaldun Así que mañana También portará El esto Esto ha sido todo por hoy Os esperamos mañana Con más Un saludo